13.953 para el primer vencimiento y 14.079 creo que es el segundo. ¿Se puede pagar o no? No, nosotros la verdad que no estamos en condiciones de pagar, es imposible. Es un monto que no lo vamos a lograr si depende de nuestros recursos, de la institución. ¿Usan mucha energía? Se usan las canchas en la noche, algunos días, la limitamos bastante, la cuidamos como en casa, la verdad que la limitamos muchísimo, un par de veces a la semana, posiblemente para los entrenamientos, una hora de reloj, a tal hora se corta y listo, y no mucho más que eso. Pero bueno, son varios reflectores, es cierto, pero es un monto que la verdad que hoy no vamos a poder juntar de ninguna manera. La mayoría de los entrenamientos son a partir de las 6 de la tarde, porque los chicos salen de la escuela a las 5 hasta que van a la casa, dejan la mochila, y vienen al club antes de las 6, es difícil que puedan entrenar, y en invierno los días son muy cortos, así que sí o sí hay que usar la luz. Pedimos al Consejo Deliberante una reunión con la Comisión de Cultura y Acción Social, y teníamos pensado también ir a ver a Stortoni, de la Secretaría de Deportes del municipio. Porque bueno, más allá de tener que afrontar este pago, eso va a ser como cotidiano, digamos, va a haber que afrontar otras boletas, y más allá de que la estación haga que los días se alarguen un poco, tenemos que buscar darle una solución para el año que viene también, digamos. ¿Los chicos que vienen pagan alguna especie de cuota, algo, o no? En realidad está estipulado, ¿no?, que paguen 50 pesos. Pero bueno, generalmente... ¿Ya todos pueden pagar? No solamente no pueden, generalmente no se logra, digamos. Hay un porcentaje mínimo que puede ser un 20% de... De...